Las declaraciones fueron ofrecidas por Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, quien se refirió al conflicto que mantiene los gremios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los cuales exigen aumento salarial y 5% del presupuesto al gobierno. La situación que vive la universidad actualmente es una situación que la sociedad dominicana no la conoce. Los principales responsables de lo que está atravesando la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento se llama el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, quien le ha negado a la universidad lo que por él le corresponde, que es el 5% del presupuesto nacional, y la universidad que se maneja con un déficit en términos financieros demasiado elevado, que esto implica que muchas de las necesidades que tiene la universidad no se puedan cumplir. Ahora bien, las autoridades de la UAD también, los pocos recursos que manejan debieran ser invertidos por orden de prioridad en lo que más se necesita. NTN, Giovanni Paulino